Puedo ver caer la lluvia sobre el mar Silenciosa y sin perfume de dolor Deja su ilusión de manantial Y vuelve a las nubes Ya no habrá distancias Que no hayan dolido Nos encontraremos Lejos del olvido Libertad De querernos y saber que va a pasar Libertad Como ver que el tiempo puede adelantar Y pararnos frente a lo que no esperamos Lo queremos, lo deseamos, aceptamos Y al final Solo fuimos Libertad Para bien o para mal Esto sucede Forma parte del destino que elegimos al vivir Lo que no nos mata fortalece el corazón El alma crece y nos queda por sentir Libertad De querernos y saber que va a pasar Libertad Como ver que el tiempo puede adelantar Y pararnos frente a lo que no esperamos Lo queremos, lo deseamos, aceptamos Y al final Siempre finemos Siempre finemos Libertad Libertad Gracias por ver el video